Enhorabuena a la Fundación Alma Tecnológica, cuya iniciativa y entusiasmo es responsable de que hoy estemos aquí y de que hayamos conseguido esto. Para la Universidad es un placer colaborar con vosotros en proyectos tan importantes como este. Asimismo, también felicito y agradezco a Vector y TC Group, cuya aportación es fundamental para esta primera promoción y de su mano estáis poniendo en práctica todo lo aprendido durante estos meses. A ambas instituciones les agradecemos, además que hayáis confiado en nosotros para ayudaros a llevar este proyecto adelante. Creo que yo he aprendido más que vosotros. Eso es lo que yo creo. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de lo que habéis hecho y nosotros aquí, junto con, por supuesto, todo nuestro patrón. Quiero expresar antes de nada mis más sinceras felicitaciones a todos los alumnos que hoy recibís este diploma como primera promoción de la Cátedra Alma Tecnológica. Desde Vector y TC Group queremos agradecer a la Universidad Carlos III de Madrid y a la Fundación Alma Tecnológica su tesón desarrollando proyectos como el que hoy nos reúne aquí, la Cátedra Alma Tecnológica. La disciplina y la persistencia nos ayudan a alcanzar nuestros sueños y todos vosotros sois un claro ejemplo de que el esfuerzo nos permite superar cualquier barrera. Hemos terminado un curso, pero empieza una hermosa aventura para los alumnos que ya tienen su primer puesto de trabajo. Y también empieza una aventura, aunque no tan hermosa, sí muy laboriosa para los miembros de la Fundación, también para Vector y para todos los que nos estén oyendo, porque nosotros seguimos con el segundo curso que esperamos, deseamos y estamos convencidos que será de tan plena satisfacción como ha sido este primer curso. Gracias a todos por habernos ayudado todo este tiempo a prepararnos y a formarnos para tener un futuro laboral mejor. Hemos aprovechado el curso y lo vamos a demostrar en la empresa Vector cada día, sacando adelante el trabajo que nos habéis ayudado a conseguir. Como dijo Steve Jobs, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Muchas gracias a todos. Gracias.